Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Todo es más bonito cuando ando con mis piernas vacilando La vida va buena cuando ando vacilando Dale despacito, la vibra está llegando Dale despacito, la vibra está llegando Todo es más bonito cuando ando con mis piernas vacilando La vida va buena con mi pana cuando ando vacilando Dale despacito, la vida está llegando Dale despacito, la vida está llegando Es todo muy bonito cuando ando vacilando Con mi pana vacilando La vida va buena con mi pana cuando ando vacilando Dale despacito, la vida está llegando 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 Todo es más bonito cuando ando conmigo ando vacilando La vida va a una conmigo ando cuando ando vacilando Banda despacito, la vida está llegando Banda despacito, la vida está llegando ¡Suscríbete al canal!